¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros seguimos aquí en directo en 8 Magazine un día más cuando son las 4 y 5 de la tarde. ¿Cómo están? Espero que muy bien y preparados para todo lo que tenemos para ustedes en esta tarde de 8 Magazine. Hoy estamos a viernes, a punto de comenzar el fin de semana y por eso vamos a disfrutar de música de la de Esterceco, la segoviana Esterceco, quien nos presenta su último tema, Mirar el Fuego. En nada estar aquí con nosotros en el plató de 8 Magazine. Además, nos sumamos al centenario del nacimiento del escritor Miguel de Libes con una muestra de la campaña de animación a la lectura de la Diputación de Segovia. Y comenzamos nuestro programa ya mismo y lo hacemos con más temas. Los alimentos de Segovia podrán adquirirse a través de Correos Market. Se trata de una plataforma de comercio online que agrupa a más de medio millar de productores de todo el país. 60 productores de alimentos de Segovia podrán unirse a partir de ahora a Correos Market, una plataforma donde se comercializan más de 4.500 referencias. Una nueva ventana comercial que se abre a los productores de la provincia de Segovia con beneficio para ellos. Seis ya se han adherido y para el comprador, que no debe pagar gastos de envío y así dispone de productos de calidad. Eso significa que además de generar oportunidades, vamos a ayudar a paliar un problema que tenemos como país y en el que creo que estamos todas las administraciones comprometidas. Se rompe esa barrera que existía para dar salida a su producto a otros mercados. Superar esas barreras territoriales del medio rural a través de este comercio online. Y quizá una de las mayores sea las dificultades que tiene el pequeño productor nuestro para dar salida a su producto en un mercado tan globalizado como el nuestro. Buscando generar sinergias y asentar población. Durante los meses pasados aumentaron las ventas en esta plataforma. Si ha habido un momento puntero donde se ha notado el incremento de ventas ha sido precisamente en los meses, sobre todo de abril y mayo. Un poquito bien entrado el estado de alarma. Productos a golpe de clip que en unas horas pasarán del productor a su mesa. Bueno, cambiamos de tema. Más de 38.000, sí, han oído bien. 38.000 boletos ha consignado Cruz Roja en Segovia para el sorteo de oro 2020. Repartirá más de 7 millones de euros. Se celebrará el próximo 26 de noviembre. Por primera vez en 41 años, Cruz Roja ha tenido que cambiar la fecha de su sorteo de oro. Si tradicionalmente se celebraba en julio, se ha pasado a noviembre como consecuencia de la pandemia de la COVID. Una crisis sanitaria que ha afectado en mayor medida a los más vulnerables y que ha generado más necesidades. Ha provocado un creciente impacto económico porque se han generado brechas sociales, pero también brechas económicas debido al desempleo tan grande que existe. Unas necesidades a las que se quiere atender a través del plan Cruz Roja Recuperación. Que pretende atender a personas y dar cobertura a todas sus necesidades sociales básicas, a sus necesidades de compañía, de salud, de educación, en el hábito laboral, por supuesto también. Hemos dicho antes que es una de las situaciones precarias que ha creado la crisis, la situación laboral. Y al mismo tiempo promueve los cambios necesarios para mejorar el bienestar de las personas a las que se dirigen los proyectos que Cruz Roja desarrolla. El sorteo de oro que cuenta con el atleta Javier Guerra como embajador es una de las principales vías de financiación de los programas de apoyo y servicios que presta Cruz Roja. También entre ellas está la cuota de los socios y las socias, otras vías son las subvenciones nacionales y autonómicas, pero el sorteo es una de las principales y más importantes. Por eso tanto empeño en que salga adelante, en que la sociedad se implique y que participe lo máximo posible en esta campaña. Desde Cruz Roja piden la implicación de toda la sociedad segoviana en un sorteo que lleva por lema Hazte Fan de los que hacen que las cosas cambien. Queremos rendir tributo a todas aquellas personas que con su compromiso por los demás cambian miles de vidas. Por eso ahora es más que nunca es importante el compromiso y el apoyo de toda la sociedad. El sorteo se celebrará el 26 de noviembre en Madrid y en Segovia se han consignado más de 38.000 boletos. Este año se potenciará la venta digital con la colaboración de empresas que han prestado espacios en sus páginas web. Euromaster La Unión Expertos en neumáticos y mecánica rápida Mantenimiento integral del vehículo Revisión oficial Autodiagnosis Pre-ITV Alineaciones Mecánica en general Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad Estrena nuevas emociones con la nueva gama de productos BF Goodreads Y llévate hasta 40 euros en combustible con tu compra Neumáticos La Unión En manos de expertos Bueno pues se lo contaba al principio del programa Que la vida y obra de Miguel de Libes es protagonista de la campaña de animación a la lectura de la Diputación Provincial Campaña que ha tenido también que adaptarse por la pandemia Hoy se ha presentado una exposición didáctica que llegará a 62 colegios de la provincia y que se complementa con teatro En esa muestra está Daniel Martín Daniel, muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Carlota Pues la campaña de animación a la lectura como no podía ser de otra forma va a hacer un guiño a Miguel de Libes En el centenario del nacimiento de este escritor vallisoletano que cumplirá en el mes de octubre ese centenario y durante todo el curso hasta 62 centros educativos de la provincia de Segovia van a poder disfrutar de esta exposición itinerante que hoy se ha inaugurado en el patio de columnas de la Diputación y también habrá ese tradicional concurso de marca páginas y por supuesto habrá teatro si quieren ver lo que van a poder disfrutar a lo largo de estos meses les dejamos con este reportaje Miguel de Libes está muy presente en los bibliobuses en el centenario de su nacimiento y la campaña de animación a la lectura se reinventa para ofrecer a los niños y niñas de la provincia esta nueva edición Y lo que vamos a hacer es hacer llegar a todos los centros de una forma digital a través de un pendrive y con un díctico, con un tríctico, un librito que es explicativo de lo que es la campaña y así sirva de material pedagógico y de enseñanza Hasta allí llevarán esta muestra coordinada por Cristian Hugo Martín e ilustrada por Jesús Navarro Son 12 paneles que narran su vida y obra y que también se entregará a los participantes en un tríctico Va a itinerar por todos los colegios que visitan los bibliobuses, incluso algunos colegios más de la provincia Además disfrutarán del teatro con el sombrero de la memoria Elia Tralara y Yo Contigo Primera parte será el teatro, lo segundo nuestro tradicional concurso de marca páginas que tiene muchísima aceptación con más de mil participantes casi todos los años También para que los niños reinterpreten del IBEX Por el momento pueden visitar la exposición en este patio de columnas antes de que partan los centros educativos Y donde el sombrero de la memoria ha contado un cuentacuentos ambientado en los bosques de Balsaín con la princesa de la gran torre Ella era la princesa y cuenta la leyenda que vivía cerca de los bosques de Balsaín En los mismos bosques, en los mismos lugares donde Miguel de Libes paseaba Y ella estaba encerrada en una gran torre Pero ¿sabéis lo que hacía todos los días cuando estaba en su ventana? La princesa cantaba y cantaba una canción Este cuentacuentos del sombrero de la memoria, una de las tres compañías participantes junto a Yo Contigo y a Elia Tralara Lo podrán disfrutar todos los niños y niñas de Segovia en sus centros educativos También de esta exposición que les hemos mostrado gracias a este trístico y a los paneles Concretamente son doce, este es el último La importancia de Miguel de Libes y que este año se dedique ese centenario a él dentro de esta campaña de bibliobuses Ya sabéis, podéis disfrutarla a partir de ahora durante todo este curso escolar Hasta en 62 centros educativos de la provincia de Segovia Así lo haremos, gracias Daniel Muchas gracias a ti Carlota Ya sabéis, todos a leer en este año las obras de Miguel de Libes Eso es, un año dedicado a Miguel de Libes El centenario del nacimiento del escritor Nos vamos un segundo a publicidad y en nada volvemos con más de 8 Magazine en directo No se vayan, hasta ahora Pues 4 y 20 de la tarde y seguimos en directo aquí en 8 Magazine Se lo contaba al principio del programa que hoy es viernes Comenzamos ya a encaminarnos hacia el fin de semana y por eso queremos terminar con música La de Esther Zeco, que nos presenta su último tema, Mirar el fuego Voy a darle la bienvenida Esther, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pues muy bien, encantada aquí de estar con vosotros Fenomenal, bueno y nosotros encantados de que también estés aquí para presentar tu nuevo tema, Mirar el fuego Eres valiente, porque oye, como están las cosas, hay que seguir moviéndose, ¿no? Y sobre todo este sector, ¿no? El de la cultura, la música Bueno, sobre todo que cuando uno es artista, cuando creas no puedes parar de crear, eso no se paraliza, ¿no? Pero es verdad que está la cosa complicada para el sector cultural en general, ¿no? Está siendo una sangría, todo esto para muchos sectores y desgraciadamente para el cultural también O sea que sí, me he lanzado con la canción, poquito a poco, pues es otro formato de ir publicando música Ajá, pero bueno Pero bueno Una forma de estar ahí Exacto Pues Esther, en nada, vamos a hablar de este tema, de todos los proyectos también que tienes pendientes Y de más temas que vas a ir sacando, nos prometes en esta nueva normalidad que poco tiene de normal, desde luego Pues vamos a seguir hablando con Esther dentro de unos minutos Pero antes, nos vamos a la empresa Anut Educación Canina Porque este domingo ha organizado una ruta precisamente para hacerla con nuestros mejores amigos de Cuatro Patas Con nuestros perros Dani Jiménez de Anut Educación Canina les cuenta más detalles Hola, soy Dani Jiménez de Anut Educación Canina El próximo domingo 27, junto con los compañeros del vínculo Realizaremos un paseo con perros en el entorno de Revenga Iremos al encuentro del Azul del Acueducto de Segovia Además de lo que es el paseo, realizaremos una serie de actividades Enseñaremos propiosección, la llamada, hablaremos de la comunicación canina Todo orientado a que la relación entre tu perro y tú mejore Y a que los entendamos un poquito más Además, siempre hablamos de la tan importante socialización Así que nada, si quieres saber más información sobre la actividad Nos puedes llamar al 697-322-2727 O buscar en nuestra web anut.es Así que nada, espero que nos veamos el domingo Descubre Porcelanosa Tecnología Diseño Innovación Y ahora aprovecha los días Porcelanosa Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre Y disfruta de descuentos muy especiales Te sorprenderás Porcelanosa Cerca de ti Bueno, pues ahí estaba esa invitación de Anut Educación Canina Para participar en esa ruta de este domingo Y ahora sí, la segoviana Esther Ceco hace acopio de valentía En mitad de esta nueva normalidad tan poco normal Y nos presenta su nuevo tema Se llama Mirar el fuego Esther, bienvenida de nuevo Muchas gracias Pues si tú lo has dicho de normal No tiene nada esta nueva normalidad Bueno, y aún así decíamos que haces acopio de valentía Y dices, venga, tenemos que continuar como sea Esto tiene que seguir Y voy a sacar un nuevo tema Mirar el fuego Que creo que es un tema muy especial Tiene mucho significado Tanto el título como en la letra Encontramos también referencias a alguna otra canción A referencias musicales que al final tú tienes Exacto Sí, es una canción No es una canción más O sea, tampoco es que sea algo muy especial Pero había que empezar por algo Yo normalmente cuando grabo un disco A mí me gusta mucho el concepto disco Como una obra global No las canciones sueltas Cuando grabo un disco Pues eso exige una inversión bastante importante Y donde fundamentalmente vendo los discos Es en los conciertos Con esta nueva normalidad Que tampoco nos gusta Y que tan poco normal es Los conciertos se han ido al traste Prácticamente todos Entonces, claro Yo pensaba ¿Cómo puedo hacer ahora Para seguir ofreciendo al público Canciones, seguir publicando? Pero en realidad Un disco no tiene ahora mismo mucho sentido Porque donde lo vendo No voy a poder venderlo Entonces, bueno Pues estoy sacando canciones sueltas Con la idea de en algún momento Cuando tenga suficientes Y que tenga un sentido Ese grupo de canciones Pues sacan un disco físico A ver si en ese impasse Pues mejoran un poquito las cosas Bueno, cuéntanos Esther ¿Qué significa ese mirar el fuego? Y sobre todo ¿Qué encontramos dentro de la letra de la canción? ¿Qué nos quieres decir con tu nuevo single? La canción refleja una historia de amor Puede ser una historia de amor corta Quizá pues habla de aprovechar el momento De decir pues mira Que dure lo que tenga que durar Y mientras tanto Pues si la cosa se pone mal Y empieza a arder todo Pues miraremos el fuego O sea, es un poco esa la idea Bueno, de hacer referencia A otro tema Una de las frases de la canción Sí, hace una pequeña referencia A una canción de Quique González Que es un referente para mí A nivel nacional Es uno de los cantautores así referentes Y sí, la verdad es que estaba O sea, esa canción La luna debajo del brazo Se llama la canción de Quique Entonces me salió el verso Lo escribí sin querer Vamos, o sea Y salió ese verso que es Dice mi canción Te llevaste la luna Como en la canción Debajo del brazo Y me acordé de la canción De Quique Y me pareció bonito dejarlo Porque al final Pues bueno Es un referente musical ¿Qué otros referentes tienes, Esther? ¿Cuáles son tus músicos Para ti preferidos? Los que has escuchado Desde pequeña Y que al final Te han ido formando En tu trayectoria musical Pues mira Mi padre ponía en la radio O en los discos Que tenía por casa y tal Era, es un amante Del country total Y mi madre, por ejemplo Le encantan las rancheras Entonces yo lo que he escuchado Ha sido como una mezcla explosiva De las dos cosas Y al final Pues ha salido lo que ha salido ¿No? Referentes Pues me voy Muy atrás En mis referencias Pues eso Grandes cantautores country Bueno Me gusta mucho La música americana De corte americano Pues todo lo Neil Young Bob Dylan Joan Baez Toda esta rama De cantautores Más americanos No tanto el cantautor clásico Latino ¿No? O latinoamericano Sino ese cantautor americano ¿No? Y luego pues a nivel nacional El que hace ese tipo de canción aquí Quizá es Quique González ¿No? Pero bueno Siempre están esos referentes De ahí atrás Tom Petty Bueno en fin Lucinda Williams Mucha Mucho cantautor de americana Los grandes además Bueno Somos muy countrys de todas formas Aquí en la provincia Ya lo sabes Que con este festival Que tenemos Con el World Casa Country Festival Que este año no hemos podido Disfrutar Pues siempre nos ponemos Las botas y el sombrero Y si hace falta Nos hacemos Se ha echado de menos El World Casa Un baile hombre Que se ha echado de menos Desde luego que sí Además que tiene un ambiente Muy familiar ¿Verdad? Sí Bueno pues a ver si podemos disfrutar De este festival El año que viene Esther te quería preguntar también Cómo han sido Estos meses atrás Cómo ha sido este parón ¿No? Porque cuando lanzaste el single Pues decías eso ¿No? Que bueno Pues en medio de este ambiente Diferente Y complicado Querías seguir estando ahí ¿No? Y sobre todo después del parón De estos meses ¿Cómo ha sido para ti? Yo creo que ha sido muy duro Para todo el mundo Esto es algo muy raro Está siendo difícil Es una situación muy compleja Que nos ha trastocado a todos Yo creo en cualquier sector Ha trastocado muchísimo ¿No? En el tema cultural Pues es verdad Que creo que se ha puesto De manifiesto Más que se haya visto Afectar al sector Que también Porque ha habido Muchas cancelaciones De conciertos Y demás Yo creo que lo que ha pasado Es que se ha puesto de manifiesto Todas las carencias Que tenía el sector ¿No? En cuanto a una cobertura De Para una situación excepcional ¿No? O sea Es un El trabajar en la cultura Pues hace que tengas Un trabajo De tipo muy Pues Como vas alternando Épocas de trabajo Épocas de no trabajo Perdón Sí Entonces Claro Se ha visto que hace falta Una legislación Y una cobertura Y una planificación Y una cobertura Para los artistas Una cobertura social O sea Igual que las empleadas Del hogar Pues Hasta hace poco No tenían Una cobertura De necesidad O sea En un momento De baja laboral ¿No? O de O de Reconocimiento De la cotización O lo que sea Pues eso se ha visto Que en el sector cultural Hay muchísimos artistas Adolecen Que trabajan mucho También hay muchos artistas Que no trabajan tanto Y van a tener que trabajar más Ahora Y eso pues No pasa nada A mí no me da miedo El trabajo El esfuerzo Creo que todos tenemos Que trabajar más Ahora mismo Estés en el sector Que estás Que estés Pero es verdad Que sí que se ha puesto De manifiesto Todas esas carencias Esas carencias Esther muy rápido Antes de despedirnos Con el videoclip De tu nuevo single De mirar el fuego Te quería preguntar ¿En qué estás ¿Qué citas tienes Próximamente? ¿Qué vas a seguir haciendo En estos meses Ya que se ha ido Un poquito recuperando todo? Sobre todo Porque nos has prometido Eso Lo que decíamos al principio Que vas a seguir Sacando canciones O sea que vamos a tener Estar ceco para rato Sí Yo espero que sí Tengo unas cuantas canciones En el tintero Están ahí a punto De caramelo Y como te digo No son suficientes Ni es el momento Creo ahora mismo De pensar en un disco largo Pero sí voy a ir sacando Canciones en los próximos meses Sueltas He hecho muchísimo De menos los directos Evidentemente Se me han cancelado Muchísimos conciertos Que tenía Y bueno Pues deseando volver Al escenario En cuanto nos dejen ¿Por aquí por Segovia? De momento está todo Muy parado Pero bueno Yo creo que Hay que pensar en positivo No desanimarse Y siempre con las medidas De seguridad Y con la sanidad Por delante Porque es lo más importante Así que poco a poco Poco a poco Pues Esther Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Gracias a vosotros En este ratito Esperamos escucharte Y ya sabes que te seguimos Desde aquí Desde Segovia Y a donde vayas Gracias Un placer Pues ahora sí Nos despedimos Con el nuevo single La nueva canción De Esther Ceko Mirar el fuego Darles las gracias Por habernos acompañado Nos vemos el lunes Que disfruten De la tarde de este viernes Y que disfruten Sobre todo Del fin de semana Y ya saben Cuídense mucho Hasta el lunes Se nos iba la luz En la carretera De camino Hacia un pueblo Del sur Se nos iba la luz Y la enredadera Crecía en mi cabeza El murmullo del mar Dos noches enteras Dos minutos de paz Las canciones fieras Esto no va a salir bien Ya no tiene remedio Cuando todo empiece a arder Voy a mirar el fuego Y mientras unos iban camino De moraleja de coca Los más mayores Disfrutaban de un pequeño almuerzo Preparado para ellos En la plaza del caño Del obispo Te dejé en mi costado Esto es muy bonito Todo esto Aquí tenemos unas mandas buenas De todo el pueblo Y me parece estupendo Y me parece estupendo Además tiene un aspecto buenísimo Está rico Sí, sí Muy rico Y el apetito que tenemos Que nos falta Muy bonita Muy bonita Es que la nava es muy alegre La gente es muy alegre De la nava Y todos los que vienen de fuera Pues son muy bien recibidos Estupendo Porque la gente se divierte Y se pasa muy bien Y tiene un aspecto todo buenísimo La tortilla Todo, todo Es unas actividades Que pone el ayuntamiento Que agrada mucho A todo el mundo Está muy bien, sí Muy bonito Hacía unos años que no lo hacía Pero lo ha empezado Y está muy bien Y lo de la playa lo mismo Muy bien Pero lo que más me gusta A mí son los toros Los encierres Eso no me los pierdo Son muchos encierres Muy bonito Hombre, pues bonito Muy bien A ver, claro Esto es una cosa Pues que nos juntamos aquí los mayores Y ya charlas con unos, con otros Pasas un rato Está muy bien Todos los años Se hace una cosa de estas Y maravilloso Y disfrutamos un rato Pasamos un rato bueno Agradable Y bien Actividad diferente Dentro de las fiestas Exactamente, exactamente Esta es una actividad Para las personas mayores Pues da gusto Que nos reunimos aquí unos cuantos Y estamos bien Desde hace varios años El Ayuntamiento de Nava de la Asunción Dedica un día dentro de las fiestas A sus mayores Y cada año Se turnan los bares de la zona Para preparar estos pinchitos Aquí la gente se lo pasa divinamente Y lo que los ciclistas están a moraleja Los de la vuelta Pues aquí aprovecha la gente mayor Para pasar un rato juntos y tal Bien Esto no es trabajo Esto no es trabajo Porque esto Pues preparar las tortillas y tal Eso pues me lleva a su tarea Y tal, ¿no? Pero vamos, pero no Aprovechamos el momento Para conocer su opinión sobre las fiestas Y saber si estas habían cambiado mucho Bueno, pues yo Los encierres Los encierres para mí son muy La emoción La cosa del ambiente Eso es muy bonito Yo de siempre ha sido Lo que más me ha gustado La cosa del ambiente De los encierres Antes era de día Ahora por la noche Pero de todas las maneras De día O sea, eso Es el ambiente Y eso es muy agradable Infectamos De los toros Los encierres Luego esta hermandad Que hay aquí Que son muy agradables Es como no van a ser bonitas Aunque para mí Ya no sean tan bonitas Como cuando hace 20 años Pero bueno ¿Ha cambiado mucho las fiestas? No, cambiar no El que he cambiado ha sido yo Claro El que he cambiado ha sido yo Las fiestas no han cambiado Hemos cambiado nosotros Hemos cambiado nosotros Hombre, también las fiestas Porque es de otra manera Se hace de otra manera ya Antes eran vaquillas Ahora son toros Antes eran unas fiestas Pues de tres días Ahora son de ocho En fin Han cambiado Aunque ya somos mayores Pero por lo menos Dices Hombre, pues ya va a llegar la fiesta Te alegra Porque ves a la gente joven Que se divierte Y pasas un rato bueno Solo de verlos Desde que los tiran en el pilón A las crías A los chicos A los mozos Los tiran en el pilón Y en fin Se pasa un rato Tenemos los de ya Para todo el mundo Hay actividades de niños De jóvenes Y de mayores Sí ¿Y con qué se quedaría de las fiestas? Pues yo creo que todo en general Los encierres Sí, los encierres Pero todo en general La verbena La verbena es muy agradable Esperemos que estos días Disfruten de cada una de las actividades Que quedan por celebrarse Igual que estaban disfrutando De este almuerzo preparado para ellos Que se quedan en la noche Que se quedan en la noche Y con ella Me dejaste palabras Risas, versos y heridas Y ese sabor en mi vida Es el sabor del dolor Dime si aún me recuerdas En tus naufragios de sangre y sal Dime si no te muerde la soledad Fuencísla, Julio, María José Marta Carlos Alberto María Luis Marifé Guillermo Teresa Pablo Carmen Ana Seguro que los conoces Son empresarios Comerciantes Y hosteleros de Secovia Te llaman por tu nombre Conocen tus gustos Te asesoran Están cerca de nosotros Nos conocen Los conocemos Son parte de nuestra vida Son parte de nuestra ciudad Es el momento de mirar al futuro Impulsando el presente Ahora, más que nunca Todos con las empresas Y comercios de Segovia Lo necesitan Nos necesitan Los necesitamos No lo olvides Son compras Y mucho más ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este edificio es un cine. Se encuentra en Nava de la Asunción y abrió sus puertas hace 59 años, en 1947. Desde entonces hasta ahora ha estado proyectando películas de forma ininterrumpida. Su nombre es Frontón Cinema. Pues porque mi abuelo hizo un frontón, un juego de pelota. Aquí había una especie de bar o taberna que se llamaba y ahí había la casa. Yo nací ahí, mi hermano nací ahí. Y luego pues se murió mi abuelo muy jovencito, vamos mucho antes de nacer yo, claro. Y pasó la guerra y ya pues no sabían qué hacer con esto. Y entonces el cine era la época del cine y se hizo el cine. Se hizo aquí, en esta sala donde estamos. Pero la gente venía solo los domingos. O sea, si se quedaban sin entrada los lunes ya no venían o los sábados o lo que fuese. Entonces dijeron pues hay que coger a la gente. Y entonces se cubrió el frontón. Cuando se abrió el cine las que gustaban eran las españolas. Aquellas españoladas que decía la gente que entendía. Que ahora la gente que entiende dice que las españolas son buenas. Pues entonces eran y eran a los que venían. Después bajó bastante el cine. Cerraron casi todos los pueblos y hasta capitales. Yo seguí por el amor al arte. Y vino el Destape. Y el Destape pues gané bien. Vamos, gané bien. Para mí era ganar bastante. Y gané con ello y me encantó tenerlo. Y llegaban las fiestas y ponía los Oscars. Y ponía las películas de Destape. Y las italianas aquellas que eran malejas. Pero les encantaba porque se desnudaban las señas. Es que veían un segundo. Pero es que estaban encantados. Se esperaban la atractiva. Claro. Y en eso subió otra vez el cine. Yo seguí. Luego volví a bajar. Pero seguí. Ahora es más fácil conseguir películas. Antes eran contratos. O sea, llegaba la Warner o la Metro. O todas las... El José Frade. Y entonces tenías que coger todo un lote que se llamaba. Y entraban pues las cabezas del lote que eran las buenas que decían. Y te metían un montón. Y entonces yo por ejemplo es por lo que seguí. Porque yo pagaba todo el lote. Y ponía solo las buenas. Vamos, las buenas las que daban dinero. Que para mí son las buenas. Y ahora no. Ahora puedes escoger. O sea, ahora puedo coger el alatriste. O esta que tengo aquí. Vamos, suelo pasar más películas de las casas que por eso me las dan. Y ahora también si puedo sostenerlo es porque me están ayudando muchísimo. Y quiero también decirlo. Las casas. O sea, me han bajado el precio. O sea, yo les digo, mira que no hago nada más que este dinero. Y me bajan el precio. O sea, me quieren ayudar puesto que llevo ya tantísimos años. Y en mí ha sido la honradez con las casas y con todos. Y entonces están intentando ayudarme. El ayuntamiento aquí da una semana de cine. Que es muy tradicional. Sí. Y me dan para que yo gane también. Angélica de Santos tenía 12 años cuando se abrió el cine y todavía recuerda la primera película que vio en él. La primera que viene el cine, o sea, la primera que estrenamos, no me acuerdo si era, era la carta acaso, que era de la Betty Davis. Y la última que he puesto ha sido Los Piratas. Y luego pues a mí me encantó porque me recuerda a mí muchísimo a esto, la de Cinema Paradis. Esta mujer lleva el cine en la sangre. Siempre me ha gustado el cine muchísimo y el arte y yo cantaba. Y quise ser artista con unos 75 que me dí entonces, porque ahora me doy mucho menos. Y me entusiasmaba el cine, me entusiasmaba el público. Yo al público le adoro. Me he criado aquí, con el público me he criado porque primero tuvo mi abuelo. Cuando yo nací tenía un almacén y tienda de todo aquí, donde es el Dandy ahora, y donde vivo yo. Y entonces nací con el público y con 71 años pues sigo con el público. Entonces me da miedo dejar al público. Al contrario de lo que puedan pensar, este cine no ha pasado indiferente. Aquí vino el que habla de cine en la 2, que es catalán, no me acuerdo el nombre. Y se quedó parado de ver este cine en un pueblo tan pequeño, claro. Y entonces ese luego viendo yo cuando habla de cine, después de haber estado él aquí, pues hablando de las películas que se estrenan, que es el crítico y eso, pues dijo, dice, quiero hacer un homenaje aquí a Angélica de Santos, que se la ha hundido en cine con 63 años y le ha vuelto a levantar. Yo por ejemplo me encontré con Almodóvar en una casa de películas y que tengo allí, que he nacido para el amor, me dijo y todo. Y fíjate yo que estoy soltera. Y ahí se decía, a ti te tenían que dar un Oscar por seguir sosteniendo. El Garci, por ejemplo, ha hablado cuando cerró Segovia, que dijo que era la única persona, que no le conozco al Garci, la única persona que tenía un cine. Y así es, o sea, muchas y luego pues cosas aquí han pasado tantas que ya ni me doy cuenta. Yo hago el descanso porque también salen a tomar las palomitas y es con lo que me está sosteniendo el cine. O sea, en entradas no gano, pero si gano aquí pues no pierdo y sigo adorando el cine. Pues son 60 años, a lo mejor le cierro a los 60 años que haga y... Aunque las películas que se proyectan son totalmente actuales, cuando uno atraviesa estas puertas le da la sensación de estar volviendo años atrás. Se imagina la cantidad de historias que hay entre sus paredes y la cantidad de gente que habrá pasado por estas butacas. Sería una pena que todo acabara en el olvido. Quiero dar las gracias a todos, todos los pueblos de alrededor y a mi pueblo, de que siempre me han respondido en este cine y quiero darle las gracias. Ahora la gente viene muchísimo menos. Yo tengo, como te digo, 71 años y creo que no voy a resistir mucho. Me daría muchísima pena, pero quiero dar las gracias a Santjustia, Coca, a todos los pueblos. Y a Nava sobre todo, claro, a todos los que han venido y los que no han venido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!